¡Larcarón! La quinta carrera Sale a enseñar el camino por dentro del 2 Aventurero Tel El pescueso de ventaja Lo sigue el 3, Prince Lucas A 4 cuerpos y medio corre el 7 Rejugador A 2 cuerpos lo hace el número 8 A un cuerpo por dentro corre el 6 A un cuerpo y medio viene corriendo el 1 Doble S A 2 cuerpos y cuarto el 4 Natural Man Comandando el 2 Aventurero Tel 3 cuarto cuerpo Lo sigue por fuera el 3, Prince Lucas A varios cuerpos lo viene haciendo el número 8 A el pescueso por fuera el 7 Rejugador A un cuerpo y cuarto el 1 Doble S A 3 cuerpos viene corriendo el 6 Hot Day A un cuerpo por fuera el 4 Natural Man en los últimos 920 El 3, Prince Lucas Un cuerpo y medio Lo sigue adentro el 2 Aventurero Tel A varios cuerpos lo viene haciendo el 8 Gianni Lab A 3 cuartos de cuerpo por fuera el 7 Rejugador A al pescueso corre el 1 Doble S A 3 cuerpos y medio lo hace el 6 Hot Day A un cuerpo y medio adentro el 4 Natural Man en los últimos 560 de competencia El 3, Prince Lucas 7 cuerpos y medio Lo sigue el 2 A Aventurero Tel A al pescueso por fuera avanzando el 8 Gianni Lab A 3 cuartos de cuerpo abierto el 1 Doble S A 2 cuerpos y cuarto Corre el 6 Hot Day Un cuerpo adentro corre el 4 Natural Man a varios cuerpos lo hace el 7 Rejugador Ingresaron en la recta final 300 para el disco El 3, Prince Lucas 3 cuerpos y medio En su búsqueda por fuera viene corriendo el 6 Hot Day En el medio corre el 8 Gianni Lab Por fuera volando el 4 Natural Man en los últimos 120 metros Por fuera el 4 Natural Man 3 cuartos cuerpos Lo sigue por dentro Hot Day 40 metros para el disco Por fuera el 4 Natural Man gana la quinta Y cruzaron el disco Cerro merivan el disco Bien Buenos días Bien Les Gracias por ver el video.